Un saludo del campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca. La oficina de divulgación e información le trae algunas de las actividades que se presentarán la siguiente semana. El próximo 29 y 30 de octubre se realizarán las elecciones estudiantiles para la escogencia del nuevo directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica para el periodo 2015-2016, con la participación de cuatro partidos, Progre, Alternativa, Convergencia y Ya Basta. Los candidatos y miembros de estos partidos tienen puestos de información en el pretil y en las sedes regionales. Si usted desea obtener más información sobre este tema, puede visitar la página en Facebook del Tribunal Electoral Estudiantil Universitario y consultar las fechas y lugares de los debates que se realizarán en cada sede y recinto. El próximo viernes 30 de octubre se realizará la Jornada Universitaria Internacional de Salud Sexual, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en el Auditorio de la Biblioteca de Ciencias de la Salud, con la participación de especialistas de España, Colombia y Costa Rica. Entre los temas que se abordarán, destacan la educación sexual en Costa Rica y la educación para la sexualidad en menores víctimas de abuso sexual. Para mayor información, se puede llamar a los teléfonos 2291-9898 y 2220-0622. La Escuela de Artes Musicales invita al concierto de gala del octavo concurso internacional de piano María Clara Cuyel 2015, el sábado 31 de octubre a las 7 de la noche en el Auditorio Nacional. Para obtener información, puede llamar al 2511-8931. Estas fueron algunas de las actividades que se realizarán en la U la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.